hola chicos del curso de fenómenos de transporte en esta serie de vídeos hemos estado hablando de cambios de unidades dimensiones y unidades y este es el último vídeo este es el problema 8 de la guía que les compartí un importante parámetro adimensional en ciertos problemas de flujo de fluidos es el número de frut definido como b una velocidad dividido en la raíz cuadrada de g por l donde g es la aceleración de gravedad y l es una longitud y b es una velocidad entonces como primer paso nos piden la parte a determinar el valor de este número de frut con estos valores de velocidad g y longitud entonces vamos a primero escribir la ecuación b partido en la raíz de gl y paso siguiente vamos a reemplazar los datos la velocidad es igual a 10 pie partido en segundo la aceleración de gravedad es 32,2 pie partido en segundo cuadrado y la longitud es de 2 pie y esto es la raíz cuadrada si se fijan en el denominador nos queda pie cuadrado partido en segundo cuadrado y al sacar la raíz cuadrada nos va a quedar pie partido en segundo cuyas unidades se van a ir con este pie partido en segundo que está en el numerador esa es la razón por la cual este número es una adimensional es decir las unidades del numerador son exactamente iguales a las del denominador calculemos entonces este número de frut 10 dividido en la raíz de 32,2 por 2 y en mi calculadora yo obtengo el resultado 1,25 entonces con eso tenemos la parte A lista ahora en la parte B nos piden recalcular este número de frut usando unidades del sistema internacional para la velocidad a la aceleración de gravedad y esta longitud yo en algún video anterior les dije que los adimensionales no tenían unidades y que la gracia de estos adimensionales es que no importaba el sistema de ecuaciones en el que uno perdón el sistema de unidades con el que uno estuviera trabajando siempre iba a obtener el mismo número si y solo si las unidades fueran consistentes entonces vamos a verificar que esto se cumple y vamos a calcular primero la velocidad que es 10 pies partido en segundo y la vamos a transformar a metros aquí en esta sección tengo la equivalencia entre pies y metros y un metro equivale a 3,2808 pies se me dan los pies y obtengo 10 dividido en 3,2808 es decir la velocidad en el sistema internacional es igual a 3,048 metros partido en segundo G claramente no vamos a hacer el cambio de unidades porque nosotros sabemos que en el sistema internacional es igual a 9,8 metros partido en segundo cuadrado y por último la longitud que son dos pies la vamos a transformar a el sistema internacional a metros 1 dividido en 3,2808 es decir 2 dividido en 3,2808 es decir 2 dividido en 3,2808 y esto es equivalente a 0,61 metros por ahí escucharon nuevamente de fondo a mi hijo entonces escribamos la ecuación del número de Frott que es igual a B partido en la raíz de G por L y vamos a escribir que esa velocidad es igual a 3,048 metros partido en segundo la aceleración de gravedad es 9,8 metros partido en segundo cuadrado y la longitud es 0,61 metros nuevamente aquí abajo van a tener en el denominador metros cuadrados ¿cierto? partido en segundo cuadrado y al sacar la raíz cuadrada van a tener metros partido en segundo que se va a ir con estas unidades de velocidad calculemos esto entonces 3,048 dividido en la raíz de 9,8 por .61 y perdón me salió un error en la calculadora 3,048 dividido en la raíz de raíz de 9,8 por .61 y me da exactamente lo que yo esperaba 1,25 si se fijan el número de Frott es exactamente el mismo ¿por qué? porque se trata de una dimensión H y esperábamos que nos diera el mismo resultado bien ese fue un ejemplo cortito sobre adimensionales espero que recuerden lo que significa un adimensional y ustedes mismos expliquen con sus palabras la parte C de este anunciado que dice explica el significado de los resultados de estos cálculos tanto en la parte A como en la parte B y aprovecho de comentarles que en este curso vamos a trabajar con adimensionales así que recuerden que cuando siempre les vaya a pedir una magnitud física siempre va a ser un número acompañado de una unidad y en este caso claramente la unidad es por decirlo vacía no existen las unidades pero siempre yo les voy a pedir las unidades para que ustedes identifiquen si el número con el que están trabajando es un número que tiene unidades es un parámetro físico o si es un número dimensional ¿ya? eso es este último video chau chau son 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 son